Hola, qué tal, buenas tardes, yo soy Vera del canal Viverito, miren, pues el día de hoy me gustaría que me acompañaran a trasplantar este hermoso anturio que le voy a regalar a mi mamá. Tenemos ganas de ir en estos días pues a pasar la Navidad allá con ella y pues quise comprarle este hermoso para que pues lo tenga ahí y lo pueda ver lo hermoso que está. Ya que como les he comentado, a ella también le encantan las plantas y más pues las que son de flores. Espero y me acompañen durante todo el video, espero y se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho y si ya lo hicieron pues les doy las gracias. Dejen entonces empezar, ustedes ya saben que yo tengo nada más como unos dos anturios aquí en mi casa y pues no me va muy bien con ellos, los tengo, a mí se me hacen bonitos pero pues no como, no como esta hermosura, ¿verdad? Entonces pues me puse a investigar un poquito sobre lo que son bien así sus cuidados, el sustrato que deben de tener y donde se deben de ubicar. Este yo se lo estoy comprando, se lo compré a mi mamá porque allá en donde ella vive pues el clima es como más calientito que aquí. Entonces yo siento que allá con ella pues va a estar más hermoso y este pues va a lucir mucho ahí en la casa con ella. Entonces por eso pues ahorita lo voy a trasplantar porque ya con ella pues la tierra que venden se me hace como muy pesada, muy chiclosa. Aparte ya saben que pues el sustrato de este anturio, de los anturios pues no debe de ser tierra, debe ser más lo que es materia orgánica. Entonces es lo que yo lo voy a estar poniendo aquí, ya se lo voy a mandar listo esperando pues que ya con ella se ponga bien hermoso. Entonces espero y me acompañen durante todo el video, vamos ahora sí a empezar. Bueno pues acerqué un poquito más la cámara para que vean lo que voy a estar haciendo. Como les decía estuve viendo algunos otros videos de compañeras que les va excelente con los anturios y pues comentan que a ellos les gusta estar en sustrato orgánico, lo que viene siendo este corteza de pino, corteza de cualquier árbol. Miren yo aquí lo que encontré aquí al otro lado de mi casa como les digo pues es monte. Entonces miren yo lo que estuve encontrando fue puro fibra de nopal ya totalmente seca. Entonces es pues lo que les voy a estar poniendo. Bueno ya que los anturios pues ellos muchos también crecen en los troncos de los árboles. Entonces por eso a ellos les gusta este tipo de sustrato. Es lo que le voy a estar poniendo yo prácticamente. Para que pues se agarre el bien bonito. Este yo no lo compré en el vivero al que siempre voy ya que pues el señor no tenía. Ahorita pues lo que tienen más vienen siendo puras noches buenas lo que es la plantita de temporada. Aparte como les digo aquí es muy frío el clima. Entonces por eso él ahorita no va a surtir plantas. Me dijo que iba a surtir por allá como hasta enero. Pero pues yo como tengo tenía ganas de comprarle uno a mi mamá. Fui a una tienda de esas departamentales y ahí se lo compré. Miren me quité los guantes para poder sacarlo bien. Miren nada más que hermosas raíces tienen. Miren este está sembrado o plantado más bien en lo que viene siendo fibra de coco. Miren y pues yo siento que sus raíces están muy hermosas. No se las voy a estar moviendo mucho pues para que no resienta el trasplante. Casi nada más lo voy a estar sentando aquí en la maceta y lo voy a estar rellenando con pues con más con más de este que es como les comento fibra de de nopal. Ya totalmente sequito entonces como tiene muy bonitas sus raíces así les digo que lo voy a estar sentando y ya nada más pues para estar rellenando lo que viene siendo la maceta con los demás este con el demás sustrato. Así va a estar nada más que me voy a poner un guante porque como les digo que es es nopal seco de repente tiene lo que son espinas entonces por eso yo traté de de molerlo ayer bien pero pues aquí vienen algunos pedacitos todavía grandecitos así se los voy a poner. Como este tipo de 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 materia orgánica está está como fibroso miren yo siento que aquí en estos huequitos se van a agarrar mucho más hermoso lo que son sus sus raícitas de de este hermoso anturio. Entonces pues esperemos y así sea que me funcione bien y que se le ponga bien bonito a mi mamá había de muchos colores había color rosa color blanco color como chocolate casi negro pero pues me gustó este no sé yo siento que a mi mamá le le va a gustar y por eso pues fue el que me traje. El que me traje de de ahí de la tienda para para ella les digo que este lo estuve moliendo ayer pero todos modos como que quedaron pedazos muy grandecitos. Dejen quito aquí lo más grande que tiene para para echarle más lo molidito que ya tiene. Miren Ya si Si Dios quiere ya luego yo me compro también Y les pongo de este sustrato para ver si 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 se me ponen más bonitos también aquí en la casa Estos No yo he visto canales de compañeras que los tienen pero bien hermosos aparte pues cuenta mucho el clima verdad Aquí conmigo pues ya les he comentado que es como más brillito yo siento que con mi mamá si se va a poner bonito porque Allá con ella el clima es como más cálido es más calientito Entonces como te presiento que ya si le va a gustar el lugar Donde lo va a poner mi mamá y se va a poner bien hermoso Eso espero verdad Eso espero Bueno pues aquí Alrededor de este ya le puse la fibrita de coco más grande Para que como les comento pues se agarre bien Este lo que vienen siendo las raíces a ellos Entonces aquí ya trituré un poquito más De esta fibrita de nopal Y es la que le voy a estar poniendo para Rellenar lo que vienen siendo pues los huequitos que me faltan Ahorita también que le de una regadita le voy a poner También el exhibiado de lombriz En el agua pues para que Se hidrate Y para que agarren los dientes Y siga con esas hermosas floraciones que tiene hasta ahorita Y pues le duren este Vario tiempo a mi mamá Y lo pueda Ver Así de hermoso por varios tiempos Ahorita voy a limpiar poquito aquí Y se los voy a enseñar Para que vean que hermoso quedó aquí En esta maceta también que Pues tengo algunas macetitas aquí sin usar en la casa todavía Y le agarré una para ponerle a mi mamá Este hermoso anturio Miren Yo siento que le va a encantar Ya que pues ella nunca ha tenido de esto en su casa Esta planta Entonces yo sé que sí le va a encantar Deje limpio poquito Y luego se los muestro para que vean que quedó bien bonito Miren pues ya quedó aquí este hermoso anturio en su macetita Déjenme acerco un poquito más para que vean el tamaño de las hojas Miren que grandísimas están Y que brillantes Y esas flores miren que color parecen hasta que son de plástico Acá está esta otra miren grandononona que está Trae varias Como les digo pues ojalá y a mi mamá le dure mucho tiempo Y que siga así de bonito Regalándole bonitas flores Y pues deleitándola con su belleza Ya que mi mamá pues a ella le encantan sus plantitas Ellas entretienen eso Cuando va las riega Las ve sus florecitas Algunas pues les quita sus florecitas secas Sus hojitas secas Eso es lo que ella se entretiene Y dice que le pues le gusta mucho Entonces por eso le compré esta hermosa planta Para que luzca en su jardín Y pues ella la pueda disfrutar Ojalá y les haya gustado el video Ojalá se hayan entretenido conmigo un ratito Si ustedes tienen también estas hermosas plantas Platíquenme que tal les va con ella De que colores tienen Ya que pues esta es la primera que va a la colección de mi mamá Esperemos y si le vaya bien con ella Pues ya luego le estaré comprando de más colores Bueno pues me despido de ustedes Les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Y nos vemos hasta el próximo video Adiós